Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito porque la verdad... Los aires ya no son tan buenos aires, la vida ya no es más que un blanco móvil... Cuando hablo yo, yo sé que está hablando Cristina... Usted preguntará por qué cantamos... Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río... Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino... Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo... Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos... ¡Ustedes no están solos! ¡Ustedes no están solos! ¡Estamos juntos en esto! ¡Vamos a defender el país que queremos! ¡Todos juntos! ¡Que cantemos!